Buenos días, señor presidente, señora ministra, pues aquí nos encontramos en Buenaventura porque estamos con la matriculatón, ya los niños iniciaron las clases, ya todos los niños están sentados en sus pupitres contentos y por supuesto, pues vamos a ir a buscar a todos esos niños que están en casa, por eso también me encuentro aquí con la directora de cobertura a nivel nacional, quien nos va a explicar todo lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. En todo el país en este momento y desde el mes de enero estamos generando una búsqueda activa para lograr atraer a los colegios a aquellos niños que nunca han sido matriculados o que desertaron en algún momento del sistema escolar, en ese sentido estamos con todas las autoridades locales, nuestra alcaldesa, nuestro secretario de educación, el rector de la institución para salir a las calles puerta a puerta y lograr reducir al máximo las tasas de deserción que tenemos en el departamento y en el país. Es muy bueno para mí porque sé que vengo aquí a aprender cosas nuevas cada día más, a desarrollarme como ser humano en esta ciudad, a ser una persona de bien, a enseñarme a ser una persona importante. ¿Y qué le dirías a los amiguitos tuyos que no están estudiando, que están en la casa? Que se animen a hacerlo porque estudiar es muy bueno, tras de que aprendes cosas nuevas puedes compartir con tus compañeros a diario, o sea es una experiencia muy bonita. Celebramos este acompañamiento que hoy ha venido a hacer el gobierno nacional para nosotros realizar esta jornada de búsqueda de nuestros estudiantes, para nosotros como distrito es muy pero muy importante poder encontrar a esos más de dos mil niños y niñas que están aún en sus casas y que todavía no han venido a matricularse. Es la oportunidad para hacer el llamado a todos los padres de familia para que prioricemos el ingreso de nuestros hijos a las instituciones educativas, están abiertas las matrículas. La verdad estamos haciendo un esfuerzo grande de la mano del gobierno nacional para poderles brindar su desayuno escolar, para poderles brindar su transporte escolar, entre otras opciones que permitan garantizar la permanencia de los mismos en las instituciones educativas de Buenaventura. Bueno, pues muy bien, aquí estamos en Buenaventura, están buscando los niños, están buscando, así que señor presidente, los estudiantes le quieren dar las gracias, gracias señor presidente. Gracias señor presidente.